duro decir te amo mira cuánto tiempo distancia y pretensión he puesto ante el horror de esa palabra esa palabra como serpiente que viene sin hacer ruido ronda y se niega una dos tres cuatro muchas veces ahuyentándola como un mal pensamiento una debilidad un desliz algo que no podemos permitirnos ese temblor primario que nos acerca al principio del mundo al lenguaje elemental del roce o el contacto la oscuridad de la caverna el hombre y la mujer lamiéndose el espanto del estruendo reconocer ante el espejo la huella la ausencia de cuerpos entrelazados hablándose sentir que hay un amor feliz enjaulado a punta de razones condenado a morir de inanición sin darse a nadie más obseso de un rostro inevitable pasar por días de levantar la mano formar el gesto del reencuentro y arrepentirse no poder con el miedo la cobardía el temor al sonido de la voz huir como ciervo asustado del propio corazón vociferando un nombre en el silencio y hacer ruido llenarse de otras voces sólo para seguirnos desgarrando y aumentar el espanto de haber perdido el cielo para siempre entre él